Soy productor de ganado y de cosecha, no más que este año sembré avena y sorbo, pero de todos modos no se dio nada allí en Miguel Negrete, estuvo muy dura la sequía. ¿Y cuál es la situación económica por la que está pasando en estos momentos con su familia? Que no tenemos nada que darles a los animales, no tenemos pastura, necesitamos la ayuda del gobierno federal, sabemos que ya están repartiendo por aquí en el municipio de Canatlán, están dando creo 400 pesos por cabeza de ganado y acá no se dice nada, pues quién sabe qué pasará. ¿Ustedes ya han tratado de investigar en desarrollo rural qué es lo que está pasando? No, yo hasta ahorita todavía no. ¿Tampoco ha acudido a las oficinas de la Zagarpa? No, tampoco. ¿Quién sabe el comisariado? El comisariado de allí es José Edmundo Acosta, pero no lo he visto últimamente, quién sabe qué pasará allí. ¡Gracias! ¡Gracias!